Pinto Mayo Pueblo Hermoso Pilco Mayo, lugar más hermoso de mi valle Pilco Mayo, tierra generosa del Mantaro Bañados por el Mantaro y el río Cunas Reverdece en tus campos y tus bellos paisajes Bañados por el Mantaro y el río Cunas Reverdece en tus campos y tus bellos paisajes Juancito Salomé Córdoba Por Miraflores toda una vida Sin llorar, sin llorar Jorge Chato Baltasar Ames Pilco Mayo, lugar más hermoso de mi valle Pilco Mayo, tierra generosa del Mantaro Bañados por el Mantaro y el río Cunas Reverdece en tus campos y tus bellos paisajes Bañados por el Mantaro y el río Cunas Reverdece en tus campos y tus bellos paisajes Eso sí, a bailar Don Giserio Chipana Merino El chileno del Mantaro Buenos Aires, Miraflores y Villamantaro Te cantan, te bailan con el barrio centro Maravilla, mi barrio es el más querido Te añoran de lejos, te añoran de lejos, te añoran de cerca Nunca te olvides de la tierra que te vio nacer